bueno amigos estamos aquí con el otro vídeo nadie le tenía fea techo que encendiera el juego pero ni lo ha encendido pero ahí vamos está haciendo milagros el muchachito no trajimos ni sal ni limón, limón si traje sal no trajimos viene el saco de sal pues yo todavía la iba a meter desierto, yo si metí los limones porque ahí quedamos los limones lo que nos trajimos fue la sal no está nada, la carne le iba a decir que no llegaba la salada a quien? a la carlita o donde? ahí anda a decirle vos la pedí no te va a dar pena no te va a dar pena de andar pidiendo pero anda pidiendo las cosas te va a irse a comprar las cosas y ahí a hacer tus propias cosas wey así cuando pidamos un terreno prestado lo vas a pedir imagino que ese calzón que da es de otra mamá prestado no la carne me la prestaba también va te traigo la presión de la pesca aquí al día decile el novio también el novio que le prestó también, te dijeron que me la prestan regalarme sal váyanse ahora que hago que encienda bien ya te dije que te caían los vídeos por eso uno me lo bloquearon solo me, solo ve yo se va viendo ahí que decían que no se engañan al dice el problema es que bloquean los comentarios pero tampoco esto lo humilla a todo el mundo a todo el mundo lo humillando es el video pero ahora comenzamos grabando no y mira esta vez que cagada que cometió hoy en la mañana borré un vídeo cuando íbamos allá accidentalmente pensando que los tenían lo borraste en el teléfono solo de todo lo borré y esta de la papelera es que al subir la papelera no te queda otra no hombre vos esa baja que en el canal las papeleras quedan bien las papeleras quedan ahí las cosas pero el teléfono no jajajaja a los 60 días se borran no, no me la cargan no estaba ah no, no, no te chimo el mal uy que artista pues si para los que van a comer su bien cocinando por eso ¿ahí el primer lugar te llevan? no, está da carne de eso se roba la llamadita satisfying la llamadita caminame y no es la moto y te vas para allá ve prueba una liberación dame la llave pues vas duv ave que dejad los dientes pa ir dale no es visto vamos a ir loca vamos a ir pasate dale no sé si venga el bravo Ay, como ahí aparece el hueso. ¡Qué más tía! Te voy a agarrar descarnado. ¡Hablo el gordo! ¡Mirate, de hecho, que ahora va a estar esa carne, pues! Y de hecho, al encender la... ¡Que encienda eso! No, no, no voy a jugar. Se me va a la vida. ¿Y después de encender el fuego, qué hago? soplalo más y eso ni encendido que te muerda no te venís corriendo pero un calor que está haciendo si vos y por qué crees que venimos a morzar acá porque en la casa tras que es encerrado no hay patio es horrible estar ahí no con la cuerpa de orinato que este feo agarre como 100 tacos ay no tonos no tonos yo lo conté hey mira yo yo estaba viendo ahí este busqué me dijeron va que este estaba un rockero que es bien satánico se llama Mary Mason Mary Mason ajá y a las cabales estuve viendo la biografía de ese o sea como la biografía de él y la imagen de él no sé pero da una mala espina no sé pero no no me acuerdo y los videos de los que canta ahí como dibujo animado como dibujo animado los videos que él ha hecho así solo con corte satánico pero algunos rockeros son pero son los de más metal ah los de metal a mí me gusta el rock pero no el metal es que el rock alternativo el rock en español o sea se escucha bien bonito pero eso que blablablablabla para que no se escuchara ni el de acá con un gran ruido de cuapullo y ni se entiende y ni se entiende pero los que son le gustan ese tipo de género pero está bien está bien chiques el oído cabrón pero está bueno pero nosotros no lo venga a chicar no en sí el rock sí es bonito pero hay unos que de plano no me cuadro y por ahora te digo que son las imágenes satánicas también de esto es imágenes metal ajá es por eso lo voy al bronce no es la metálica al bronce y al del niño la tania no vino porque se acompañó ah sí últimamente la tania por eso le hemos estamos manejando ese problema que tiene esa niña tiene problemas de acompañarse y se está acompañando ya la familia ya la empieza a alejar un poco porque la más pequeña que ella agarra ese camino también y vamos a salvarte vamos a salvarte ahorita está en la casa la niña y pues hay que salvarla la tania ya la perdimos wey la tania es un caso perdido la cabrona pero si la tania pero no sienten una paz bien bonita o sea más que no sienten una paz bien bonita como que no hay que tener uuuu o sea no vamos a decir nombres que faltaba la tania la tania pero ahí se comportan no hay que se la salven hasta con los suscriptores la agarra jajaja así que no proponen no no decirles nada en los comentarios la agarra pero cago esta manza de la vez de la vez wey si porque así como está el que la entendió ya va a estar la carne no lo voy a tener amistad y por todas partes porque es que es muy grueso esta esta leño voy a pedir en vez de hacer carbun si y a donde la compraste? esta en el mercado ah y vende la verdura? si la ah ah pero esta saliendo bien bonita si guan si bien bonita sale guan ok a ver si usted esta viendo el mercado esta señora de la verdura en el video de hecho esta hablando de usted no, si usted conoce a la que vende carbun chingada madre que yo compre bueno jajaja le ha dado el árbol entero jajaja jajaja gracias, gracias a usted estamos haciendo eso jajaja jajaja ya no te vendo toma de hueco y este filo tiene mas filo mi conciencia o? este filo tiene mas filo mi conciencia este cuchillo tiene mas filo mi conciencia no, pero tiene volado caballo y yo le puse el volado yo creo que ya esperamos poderlazarnos y nos vamos a comer mas el chingado si mira ni eso se ha quemado ahi va a quedar todo el humo el volado este esta plana pechino es que hay fuego es que no se vea por el sol es que yo creo que ya se adora yanti mira ve si ahi tiene fuego ahi tiene fuego no es practico es una hoja negra si 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 adorarla donde esta la carga ya ves jajaja 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 espérense que te echo de la cara si jajaja jajaja que la haces jajaja 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 que está agarrando, adiciendo de la ropa, dice. Agarrando otra, pero ya viene. Toda la agua se cayó en este ojo. Este techo, vamos a las manos. Hay voz de esa agua, de la sequía, que está bajando algo sucia. Bien y pelado, hay donde está bajando. Con machuca, me la doblé. Está sucia agua. Y la trajimos. Ya va a venir ya, si no está afuera. Sí, sí, ya viene. Sí, él te prometió, pues que va a venir. En qué mes te dijo, no sabemos, pero que va a venir, va a venir. Va a venir, con otra, va a venir. Así es, así que no se pierda en el próximo video. No se pierda. ¿Va a venir o no va a venir? No, ya después de la cama. Les contaremos quién es el mero mero de la Yancy. ¿Quieres saberlo en el próximo video? No se la pierda. ¿Quién es el macizo? El macizo, agárrate de la Yancy.